Hola, invocadores. Bienvenidos a la versión 10.2 en la que tenemos algunos cambios pequeños de jugabilidad. Chwondo y Seeds buscan resucitar con las mejoras que recibieron, y la justicia divina de los nerfeos ha estado mirando de cerca verlos. En la sección de Contenero Nuevo, los desiertos se expanden y nuevos guardianes de las arenas se alzan ante las plegarias de los humanos, mientras que los dragones conocerán el terror cuando se enfrenten a tres nuevos matadragones. Por último, regreso a la sección de Comunidad, con una selección de trabajo de nuestros talentosos jugadores. Y hablando de jugadores, el hype de LLA está al máximo. Los equipos llegaron a México, y los fans ya están especulando sobre quién se llevará el título. Quédense con nosotros, yo soy Rita, y esto es Actualizando. Abriendo la sección de Fortalecimientos, tenemos dos campeones que hace mucho que se juegan poco y nada. Chwondo tiene un potencial excelente como duelista. El desafío de sus jugadores es que no contaban con las herramientas necesarias para crear estas oportunidades o emboscar con éxito. Para ayudarlos un poco, la W de Trommel ahora le otorga mayor velocidad de movimiento y su E tiene mayor reventización. Con estos cambios, esperamos que puedan alcanzar a sus rivales, morderlos, golpearlos y todas esas cosas agradables que hacen con el Rey Troll. El poder de Six escala muy bien hacia el juego tardío, y su velocidad para limpiar oleadas de súbditos es envidiable. El problema es que en el juego temprano no contribuye mucho a su equipo. Es por eso que ahora su Q realiza más daño, su W empuja a los rivales a una distancia mayor y su E ralentiza más. En el carril inferior, hay cambios a cuatro campeones. Draven y Jinx como tiradores no se vieron muy fortalecidos por el cambio de los objetos de críticos en la pretemporada, como pasó con Caitlyn, por ejemplo. Draven se sigue beneficiando de armarse con objetos que le otorguen mayor cantidad de daño de ataque, y es por esto que ahora su definitiva escalará con su daño de ataque. Jinx es una campeona que todo el tiempo busca activar su pasiva a través de las peleas de equipo para hacer lo que mejor sabe hacer, destruir. Para potenciar este estilo de juego aún más, ahora su pasiva también se activa cuando ella derrota o participa en el asesinato de dragones, heraldos y varones. Hablando de soportes, Karma y Lulu son campeones que ofrecen utilidad y en estos momentos no hay lugar claro para ellos en el meta. Selecciones como Thresh, Leona y Nautilus son mucho más útiles por su poder para iniciar y aguantar peleas. Para que puedan competir contra ellos, ahora Karma realiza más daño con su QIW, mientras que Lulu se le aumenta un poco la armadura y daño de ataque base y se reduce el enfriamiento de su E. Estos cambios no solo apuntan a que ambas puedan otorgar utilidad durante las peleas en equipo, sino que también puedan hostigar un poco más a sus rivales durante la fase de carril. Moviéndonos a las debilitaciones, en esta versión solo hay cambios en el carril inferior. Como ya lo explicamos, los soportes de iniciación brillaron mucho en este meta. Nautilus claramente no se queda afuera, y no solo debido a su resistencia y kit de habilidades, sino por el gran daño que pueden fingir en un lapso corto de tiempo. Es por esto que ahora su Q realiza menos daño. El otro debilitamiento en esta versión es para Felius. El amplio arsenal que posee este campeón le otorga una gran variedad de estilos de juego. Posee hostigamiento, curación, daño por segundo, daño a distancia, utilidad, sabe a ser asado, café y tacos. En fin, le ofrece demasiado a su equipo. Para que otros tiradores puedan competir con este campeón, se le reducen varias de sus estadísticas. Para empezar, su rifle de francotirador, Calibrum, realiza menos daño a los objetos marcados y su Q tiene mayor enfriamiento. En el caso de Crescendum, el Chakram, el daño de ataque básico se reduce. Para terminar, Severum, la pistola guadaña, realiza menos daño en su Q. El único hoste de este parche es para Quiñana. El poder que esta campeona tenía en la jungla le hacía una asesina difícil de controlar. En gran parte, debido a la flexibilidad que otorgaba durante la selección de campeones en partidas profesionales. Por esto, se reduce la velocidad de ataque pasiva que otorga su W a niveles bajos. Para así, centrar su poder en el carril central y alejarla de la jungla. Gran parte de los cambios a objetos en la pretemporada fueron para aquellos que otorgan probabilidad de golpe crítico. La mayoría de estos quedaron un poco fuertes se hicieron que los tiradores que dependen de ellos, como Caitlyn, por ejemplo, se posicionaran muy por encima del resto. Principalmente, hablemos de la capa de agilidad, que al otorgar un 25% de probabilidad de golpe crítico, le permitía a los tiradores comprar 4 para llegar fácilmente al 100% sin necesidad de depender de otros objetos. A partir de esta versión, la capa de agilidad solo otorga un 20%. El otro objeto que quedó un poco fuerte es el cielo de la tormenta. La nueva pasiva ha producido muy buenos resultados para que los tiradores quieran comprar este objeto, por lo que se le reduce un poco el daño de ataque. El último objeto que recibe una modificación es Corazón de Hielo, que no estaba a la par del resto de objetos con armadura debido a que no otorga vida, sino maná. Para un tanque es mucho más importante la vida, porque le permite aguantar más. Para mantener la esencia del objeto, se le incrementa la armadura que ofrece. De esa forma, los tanques tendrán que evaluar si es mejor sacrificar la vida que obtendrían de otros objetos por el extra de armadura que ahora otorga el Corazón de Hielo. Como última actualización de la versión, tenemos al Heraldo. Con los cambios de pretemporada a los dragones, el centro de atención se volcó al carril inferior y se dejó de lado al carril superior. Para que los equipos le den un poco más de cariño a Heraldo, ahora este monstruo épico tiene menos vida, por lo cual es más fácil de derrotarlo y obtener su bonificación. El universo de los guardianes de las arenas nos presenta una versión alternativa del Imperio Shurimano. Este es cierto, que una vez conoció el esplendor del progreso, hoy yace en ruinas junto a un terror antiguo e inimaginable que aguarda enterrado en una tumba, para ser liberado y así llevar al mundo nuevamente hacia el caos. Rai se encarna la piel de un guardián de las arenas que, a través de las plegaras de sus creyentes, acude a proteger a los descendientes de aquellos poderes desconocidos que los amenazan, con efectos especiales y vestimentas que evocan a Shurima. Rai es guardián de las arenas porta una reliquia antigua que utiliza como medio de transporte al regresar a base. Además, todos sus ataques dejan vestigios de arena al impactar y las runas de sus hechizos cambiaron por símbolos hermanos que representan al tan venerado Disco del Sol. Yana también cuenta con un séquito de mortales que oran por ello. Y de esta forma, materializa su poder espiritual en forma de guardiana de las arenas para proteger las ruinas del imperio utilizando ventiscas y tormentas de arena. Todo aquel que se atreva a cruzar el umbral de las tumbas se enfrentará en contra de todo el poder elemental del desierto. Para ejercer su autoridad como guardiana, Yana manifiesta su poder mágico a través de un báculo ornamentado que mezcla el dorado shurimano con colores turquesas que también se pueden ver en su atuendo, el elemental del viento, y durante el impacto de sus autoataques, su escudo y el lanzamiento de su W. Rengar, guardián de las arenas, es un asesino de una orden que se creía desaparecida. Ahora, merodea entre las tumbas recuperando reliquias de poder ancestral con un propósito desconocido. Más preocupante aún, parece que caza a los guardianes con cuchillas encantadas para penetrar sus ofensas. Con un camuflaje perfecto para el desierto del cual proviene, Rengar apuñala brutalmente a sus oponentes con cuchillas de jade que resplandecen con un brillo mágico al estar activa su ferocidad. Al igual que Yana y Ryze, Rengar también acude al disco El Sol Shurimano al utilizar su W, lo cual no sugiere alguna relación con el Antiguo Imperio. En un universo apocalíptico ardiendo en llamas y bajo el yugo de enormes bestias que surcan los cielos y todo lo devoran, surgen nuevos cazadores que buscan restaurar el lugar que los humanos tenemos por derecho. Diana mata dragones se lanza a la batalla sin titubear, con su cuchilla y armadura forjadas de los mismísimos restos de estas horribles bestias. Durante el ataque con su Q, Diana invoca el poder de estas bestias para dejar marcados a sus enemigos con una máscara que irradia sombras llameantes, mientras que durante su defensa con la W, aparece alrededor de ella un escudo de fuego que calcina a sus enemigos hasta la muerte. En su regreso a base, Diana lidia fácilmente con el ataque de uno de los temibles dragones que se mueven por las sombras y que solo ella es capaz de enfrentar. Olaf mata dragones, un salvaje berserker de las tierras del interior, busca la muerte digna de un guerrero al matar dragones. Como si se tratasen de meteoros que amenazan con acabarlo todo, sus hachas vuelan hacia sus enemigos despidiendo asco para así clavarse en el suelo y arder en las proximidades del enemigo. Tal vez se trate de su ira o del corazón de dragón que dicen que se comió. Lo cierto es que al utilizar su definitiva, Ragnarok, Olaf se vuelve un manto de llamas caminante que consume todo en el camino. Shwandl mata dragones, el rey de un clan de trolls gigantes, es un venerado cazador de dragones. Bendecido con la habilidad de controlar el poder salvaje de la montaña de hielo, Shwandl se diferencia de los demás matadragones en el elemento con el que se vale para cazarlos. Al arrojar su pilar para entorpecer los movimientos de sus enemigos, aparece en el suelo una gigantesca piedra tallada en forma de la cabeza del dragón que caracteriza su clan. Cuatro cuernos en el pilar, cuatro en su corona y finalmente cuatro en el mazo con el que golpea a sus rivales. La comunidad nunca deja de sorprendernos con sus creaciones. En esta ocasión tenemos una variedad de trabajos en los que destacan algunas de las últimas novedades desde 2020. La llegada de Seth ha revolucionado a la comunidad que se apresuró a tomar lápices en el asunto y hoy nos deleita con el arte de este campeón mestizo entre bastalla y noxiano. Tal vez inspirados en el trato con su madre, algunos invocadores optaron por mostrarnos un lado más adorable de Seth, dibujándolo en su versión chile, mientras que otros nos enseñan un lado más braucón y fiero enfocándose en sus trabajados bíceps que lo ayudan a ser el jefe de la arena. Un poco más al norte de Noxus aparece Silas de Freljord tal y como lo vimos durante la cinemática mientras se soleaba Garen. ¿Nadie más vio la maestría sobre su cabeza? ¿No? Sinceramente no tenemos ni idea de cómo hace para protegerse del frío del norte. Y mientras Silas hace de las suyas, es real se mete en problemas al robar una lágrima de la diosa en una cueva. Al parecer, Zoe se enteró de que estuvieron compartiendo algunos momentos juntos y le arma una escena. Siempre estamos atentos a las creaciones que publican en las redes sociales, pero si se sienten solo agreguen el hashtag Creadores de LOLATAM para que la podamos encontrar. Sería genial poder compartir lo que hacen con el resto de la comunidad. Estamos en enero y ya quiero que comience la temporada de la LLA, pero luego recuerdo que comienza el 15 de febrero y se me pasa un poco la ansiedad. Falta tan poco, todos los equipos ya están en México preparándose para una temporada que se avecina como la más competitiva que hemos tenido y además con audiencia en vivo en nuestra arena de esports. ¿Y ustedes ya tienen a su equipo favorito? ¿Acaso serán de los que siguen al tiburón argentino de Isurus en la búsqueda de su tricampeonato? O tal vez estén emocionados por el regreso de Wild Lotus y ahora apuestan por Infinity. Por otro lado, seguro que los fanáticos del Rey del Norte, Rainbow Seven, ya están preparados para lentar a Lesa y al resto del tiempo. Mientras que los fans de All Nights estarán muy pendientes del desempeño de Plugo esta temporada. Y no nos olvidamos de Furious, Extend, Pixel y Azules. Son muchas las opciones, ¿a quién le van? Déjanos tus comentarios y no te olvides de seguir de cerca a los jugadores y enterarte de todas las novedades en las redes sociales Lollisports. Y con eso terminamos invocadores. Ahora, conviértense en los jefes de la grita usando los puños de Zed y manténganse pendientes de todo lo que pase alrededor de sus equipos favoritos de la LLA. Les deseo la mejor de las suertes en sus posicionamientos si es que no los han terminado. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!